Inmediatamente un tema importante, el periodista Dennis Andino se encuentra con el ingeniero Salvador Narrala. Dennis, este tema del nuevo convenio con la Masi, candente, te escuchamos, buen día. Buenos días Jorge, compañero Carolina en estudio. Este tema de la Masi obviamente es el tema de qué hablar en la clase política del país, porque hay mucha preocupación considerando que se le están haciendo ajustes a este convenio, tendrá que llegar al Congreso y ahí prácticamente le darán el tiro de gracias. ¿Cómo lo percibe Salvador Narrala lo que sucede en Washington, ingeniero? Buenos días, yo siento que Honduras mandó siete personas para enfrentar a tres de la OEA, significa que Honduras necesita más de dos personas por persona de la OEA para tratar de eliminar la Masi y hacer un nuevo convenio que sea como una misión de acompañamiento, que no tenga prácticamente ninguna injerencia judicial para poder enjuiciar a las personas que cometen delitos de robo, especialmente en nuestro país, que principalmente son los funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, además de los diputados, como quedó señalado, por la Maxi. ¿Para usted cree que ya no tiene futuro la Maxi aquí en el país con esto que están haciendo? Sí tiene futuro, yo quisiera que se renovara la Maxi. El problema es que Juan Orlando Hernández, que es el que maneja todo esto aquí, y el dinero, y que maneja las voluntades y las mentes de las personas que toman decisiones, pues no quiere, porque él sabe que está cuestionado por el narcotráfico y por robo, que financió sus campañas con dinero del Estado, que financió sus campañas con narcotráfico, todo eso está en los juzgados en los Estados Unidos, y por lo tanto él no quiere ninguna institución que lo pueda controlar. Entonces lo que va a ir es al Congreso, al Congreso va a ir un nuevo proyecto, que ya no va a ser la Maxi, sino que otra, diferente a la Maxi, y eso no lo aceptamos. O hacen la renovación completa de la Maxi, tal cual está, o vamos a pedir la CISIC, que es lo que originalmente pedimos cuando Juan Orlando Hernández nos metió la Maxi. Porque la Maxi realmente funciona, pero puede funcionar mucho mejor, como funcionó en Guatemala la CISIC, para meter preso a un presidente. Es decir, ¿ustedes convocarán nuevamente a la gente para que salga a pedir otra nueva misión? No, nosotros lo que vamos a hacer es un paro nacional, y para eso no necesitamos a la gente en las calles. El paro nacional va, y va porque va. Si no se da eso, en Honduras la crisis va a ser superior, porque las elecciones del 2021 ya las tiene arregladas Juan Orlando Hernández, a través del registro de las personas, y a través de todo el proceso controlado por él. Por lo tanto no podemos ir a elecciones que él ya tiene previamente ganadas. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. Le agradezco su tiempo, el ingeniero Salvador Narralas.